Aquí está. Muy bien. Señor Paul, ¿Usted la mató? Mejor a ti. ¿Dónde está el tratamiento? No mejor a mi amor. Se me halla todo y no me híldo. Isso es unido. No hay nada. No hay nada. Se me halla la tierra en los pueblos. Yo tenía la puta privada de la costa.